¿Qué significa que se abra un proceso penal sumario con comparecencia simple tratándose de un fiscal supremo? Sí, desde acá se aplica el viejo código de procedimientos penales, con lo cual lo que se ha visto hoy día es una audiencia de imputación de cargos. La fiscalía ha mencionado, relatado cuáles son los hechos en materia de investigación y conforme a la regla del viejo código, el proceso continúa con una decisión que dicta el juez que se llama autoapertura de instrucción. Eso significa que se han procesado los hechos, los cargos en materia de investigación, que en este caso es el delito de descubrimiento real, desaparición de pruebas. De manera que el fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación, pero todavía fiscal supremo, va a ser investigado por un plazo de ley en un proceso sumario, en el cual él va a tener que efectuar declaraciones, se va a llamar a los testigos, se van a autor las pruebas. Y luego de eso, el caso pasará a la etapa en la cual la fiscalía va a tener que decidir si lo acusa y si lo lleva ya a un juicio de fondo para que sea sentenciado. Y eso no va a ser en un periodo muy largo, porque conforme a la regla del viejo código modificado por el decreto legislativo 12.06, los plazos son más cortos y más estrictos. Además, estamos ante un proceso más o menos simple, no es tan complicado, no hay tantas pruebas. De manera que podría existir una acusación fiscal contra el señor Chávez de acá unos cuatro o seis meses. Ahora, el hecho de que se haya abierto este proceso penal sumario, como se señala, que como usted nos decía, básicamente lo que se ha visto es la imputación de cargos, ¿significa que se han valorado los elementos que podrían llevar a una acusación? Efectivamente, se han valorado los elementos y pruebas que el día de hoy explican una apertura del proceso judicial, pero que en los próximos meses podría significar una acusación fiscal, en cuyo caso el paso siguiente sería que el juez instructor supremo dicte una sentencia que podría ser condenatoria. De manera que el fiscal se está enfrentando en este momento a un riesgo de poder perder incluso el cargo en los próximos meses, porque si él fuera condenado por ese hecho, eso viene con inhabilitación para el cargo y dejaría de ser ya fiscal supremo. Además de la inhabilitación, ¿cuál es la condena, cuál es la sanción para este tipo de delito, encubrimiento real por desaparición de pruebas? Efectivamente, la pena promedio moría a los cuatro años, pero bien agravante por ser funcionario público y por tratarse de encubrimiento en un caso de lavado de estivo, de modo que podría estar en una pena de ocho años, de diez años incluso, que eventualmente podría ser rebajado por su edad, porque tiene más de 65 años. Pero estamos hablando de una pena efectiva. Podría enfrentar el riesgo de una pena efectiva, en efecto. ¿Qué tiempo podría tardar este proceso entre que se realiza la acusación fiscal y el juez de instrucción también decide llevar el caso? Claro, ahora que se ha abierto el proceso, el caso se tramita a nivel judicial, corte suprema, y ese proceso debe durar, conforme a la ley, hasta 120 días, en la práctica puede durar seis meses. Y luego eso se entra en la etapa ya de fondos y solicitud de acusación y eventual condena, y para eso podríamos estar hablando de tres o cuatro meses más, de manera que en un promedio de nueve a dos seis meses podría ya haber una sentencia aquí en el instante. Ahora, doctor, siempre se ha mencionado que un fiscal supremo, por el cargo que ostenta, tiene mucho poder. ¿Qué tanto podría influir en este proceso, tratándose justamente de Pedro Chávarri, que se mantiene como fiscal supremo? Claro, sí, es decir, en este caso la fiscalía no ha pedido medidas de comparecencia con restricciones, le han dado comparecencia simple, de modo que para la fiscalía no existiría un riesgo de entorpecimiento de la actividad probatoria. Evidentemente, por la posición de poder que él ostenta, él podría, digamos, tratar de manipular o tratar de insumir en la justicia, pero como este es un caso que se tramita con el viejo código, digo, las restricciones de asunto las toma la Corte Suprema, de manera que me imagino que eso ha pesado mucho en la fiscalía para no pedir restricciones adicionales, y creo que la fiscalía hace bien porque al final del día, si el señor Chávarri es culpable, es mejor que se defina su situación con una sentencia de asunto y no, digamos, con un pedido, por ejemplo, que se prevencia. Bueno, clarísimo, doctor. Le agradezco esta comunicación, como siempre. Muchas gracias. Muy didáctico, doctor Carlos Caro, abogado penalista, ha estado con nosotros. Son las 11. Gracias. 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 Gracias.